Buenos días, buenos días, perdón, buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida, les agradecemos de parte de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Carrera de Gestión Turística Sostenible y particularmente las cátedras, bueno yo soy Susan Solí, la Coordinadora de la Cátedra de Turismo Sostenible, y mi compañero Alonso Rodríguez, que es de la Cátedra de Historia, que les agradecemos la participación de ustedes del día de hoy por acá, es muy importante, principalmente para aprovechar la visita de don Ernest Cañá, investigador de un alto perfil con muchos años de experiencia, y quien es investigador coordinador de la organización Alba Sud, una organización de la cual a lo largo de estos años se ha encargado de tener como una de sus líneas de investigación, el turismo rural, y también como una forma crítica de ver los diversos modelos de desarrollo que se han venido desarrollando, muy importante para ver la visión de España, así como la región centroamericana, que es donde se ha ido especializando Ernest Cañá. Don Ernest es profesor de turismo de la Escuela Universitaria de Turismo y Hotelería de Barcelona, conocida como la ZV, y como les dije ahora, pues su línea de investigación fuertemente ha sido la del turismo rural comunitario en la región centroamericana. Entonces, sin más preámbulo, les explico la metodología. Básicamente, don Ernest, va a ser una exposición de alrededor de 45 minutos. Posteriormente, abrimos un espacio de preguntas y respuestas o algún comentario que ustedes quieran participar. Y el cierre de la actividad lo haremos con el coordinador de la Cátedra de Historia, don Alonso Rodríguez. Entonces, le damos la cordial bienvenida también a las personas que nos acompañan por Onda UNED, que en estos momentos están conectados por internet, y les indicamos que esta conferencia va a quedar grabada en el sitio de Onda UNED. Entonces, una vez más, le agradecemos a Onda UNED que nos está haciendo la cobertura de tan importante conferencia. Entonces, sin más preámbulo, le damos el espacio a Ernest. Muchísimas gracias por su asistencia y la atención. Gracias. Gracias. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Digo, les decía que estaba muy contento que me hayan invitado para poder compartir con ustedes la investigación que he estado desarrollando estos últimos años en Centroamérica sobre turismo rural comunitario. Lo que les voy a presentar hoy son algunas reflexiones que me han ido generando este proceso. En el año 2000... Yo le he ido trabajando en Centroamérica desde el año 98, viviendo en Nicaragua desde el 2004, finales del 2004, hasta el año pasado, que regresé a Barcelona. En este tiempo he ido acompañando, sobre todo desde el año 2005-2006, distintos procesos de desarrollo de turismo comunitario, produciendo materiales y trabajando en el acompañamiento, sobre todo, de iniciativas comunitarios. Y a partir del 2009 vi la necesidad de empezar a entender y a sistematizar experiencias que pensábamos que eran exitosas en el desarrollo del turismo comunitario. En torno al turismo rural comunitario se produjo una fuerte división y discusión. Y en muchos casos se acumulaban también muchos fracasos y la gente ponía en duda que esto pudiera ser una ruta de desarrollo. Y en aquel momento me pareció oportuno seleccionar una serie de experiencias que nos parecían o que había cierto consenso en el sector de que eran experiencias que funcionaban y darle seguimiento. Y desde el 2009 hasta la actualidad, hasta este mismo último mes que estoy haciendo una última gira de revisión, he estado trabajando con nueve iniciativas de turismo rural comunitario, tres de El Salvador, tres de Nicaragua y tres de Costa Rica. Tratando de entender qué tan había funcionado, qué tanto había funcionado y si era así, qué resultados había tenido y qué había implicado en términos de desarrollo para las comunidades que estaban implicadas en ese proceso. Y al final también tratar de identificar cuáles eran esas vías, esas rutas que habían seguido que les permitía entender. Esto no implica no reconocer que en torno al turismo rural comunitario también ha habido mucho fracaso y cosas que no han funcionado, pero en aquel momento, y pienso que era acertado, nos hacía falta también entender cuando las cosas funcionan y funcionan bien por qué y cuáles son los mecanismos que permiten que avancen. Entonces, no sé si ustedes conocen esta imagen que está en la presentación. Esto es Los Campesinos, ¿verdad? La cooperativa Los Campesinos. Tenemos una cooperativa que transformó sus modos de vida inicialmente del cacao a la vainilla y de la vainilla al turismo, siendo una de las iniciativas más exitosas y más reconocidas en Costa Rica. Es una de las que he ido dando seguimiento en este tiempo. Y una de las cosas que más me ha agradado y satisfecho en esta última visita es ver, también comprobar, cómo el mercado nacional también estaba cada vez más presente en este tipo de iniciativas. Entonces, son cosas de las que voy a hablar. Mi presentación, básicamente, lo que voy a tratar de explicar son tres cosas. Es, primero, poner en discusión el concepto de turismo rural comunitario, turismo comunitario, cómo entendemos eso y cómo se entiende en distintos contextos y cómo se expresa de manera diferente según sean las comunidades a lo largo de América Latina. Y creo que necesitamos ese marco de comparación para poder destacar procesos que a veces damos por sentados y cuando lo comparamos a la luz de otras experiencias no lo son tanto. Segundo, ahí donde ha funcionado, querría destacar algunos de los aportes, contribuciones, pero también los límites que ha tenido esa apuesta por el turismo rural comunitario. Y, finalmente, creo que una de las piezas claves para el funcionamiento y el éxito de estas iniciativas ha tenido que ver con sus procesos diversos y múltiples de comercialización. Verán ustedes que yo uso simultáneamente como sinónimos turismo rural comunitario y turismo comunitario. Según los países en los que trabajo, por ejemplo, en Ecuador, en Bolivia, se entiende como turismo comunitario. Aquí en Centroamérica usamos más turismo rural comunitario, pero los estoy usando como sinónimos, sin que haya una mayor diferencia en ese punto. Cuando hablo de una cosa, no interpreten que estoy diciendo cosas diferentes, sino que estoy acostumbrado a trabajar con los dos conceptos y muchas veces se me escapa un otro, incluso cuando escribo, como ven aquí, en la misma presentación. Pero no tiene una mayor implicación. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de cómo entender el turismo comunitario o el turismo rural comunitario en América Latina. Y aquí sí que necesito poner el foco con un poco más de distancia. Y creo que nos es útil no solamente mirar hacia Costa Rica o solo hacia Centroamérica, sino mirar en el continente qué está ocurriendo en torno al turismo rural comunitario y cuáles serían los elementos comunes y al mismo tiempo los elementos de diferenciación, porque creo que eso nos ilumina también sobre las respectivas experiencias en las que trabajamos. Esta iniciativa que tienen aquí en la fotografía es Steve, no sé si la conocen, es Steve Braupa, es casa de mujeres en Yorkín, ¿verdad? Es también una de las experiencias exitosas en este caso en torno a cómo mostrar cómo se produce el cacao, pero es una de las cosas de las que voy a hablar. Pero me ha gustado que en esta presentación ponerle imagen a los lugares de los que estamos hablando, sobre todo para poderle poner caras, rostros, que detrás de lo que estamos hablando en definitiva es de personas, de gente que está apostando por mejorar sus condiciones de vida y las de sus comunidades. Y eso tiene que ver con historias personales y familiares y de comunidades que están haciendo un esfuerzo por ver cómo mejoran sus condiciones de vida. Entonces, he querido mostrarles fotos y en cada una de ellas voy a tratar de identificar quiénes son, sobre todo también como homenaje, como reconocimiento a este esfuerzo de mucha gente tratando de mejorar y de apostarle hacia rutas de desarrollo más inclusivas que tengan a los sectores más desfavorecidos en el centro de atención. La presentación, por supuesto, la van a tener en la página web o en el espacio que tengan, es decir, este material lo van a tener ustedes a disposición. Y, sin más preámbulos, querría como punto de partida decir, bueno, ¿cómo entiendo yo turismo rural comunitario o turismo comunitario? Y cuando ustedes repasen la literatura van a ver distintas acepciones del término, distintas visiones. Yo, fundamentalmente, de lo que hablo cuando hablo de turismo rural comunitario es de un modelo de gestión. No es un producto, es un modelo de gestión, es decir, lo que priorizo como lectura en el cual las poblaciones locales de un territorio, poblaciones mayoritariamente, en nuestro caso, lo que estamos analizando es familias campesinas, grupos de población indígena, gente que vive en la comunidad, que ya está viviendo en esa comunidad, que no abandona esa comunidad, que está vinculada a la producción, a la ganadería, a la agricultura, es decir, es esa gente que complementa sus actividades tradicionales con la introducción de una actividad nueva, que es el turismo. Pero que lo que lo caracteriza es un modelo de gestión en el cual esa población local es la que ejerce un papel protagonista en el control de cómo funciona el conjunto de esa actividad turística, en su diseño, en su gestión, en su organización del trabajo, en la distribución de los beneficios, y eso nos puede dar productos muy diversos. Nos puede dar hacia formas de turismo de aventura, formas de turismo que priorizan que sea el avistamiento de aves, el contacto con la población campesina para conocer su cultura material, es decir, tenemos expresiones muy diferentes. Lo que caracteriza, y es así como entendemos el turismo comunitario, como un modelo de gestión en el cual esa población local, organizada colectivamente, y ese colectivamente puede variar mucho en función de cómo son las comunidades que son muy diversas en América Latina y tienen tradiciones organizativas diversas, pero esa población local, organizada colectivamente, que intenta tener un mayor nivel de control sobre cómo funciona la actividad y, en definitiva, sobre lo que ocurre en su territorio, en sus recursos, etc., en esa actividad nueva. Entonces, es la idea de entender el turismo rural comunitario como modelo de gestión por el cual apuestan esas comunidades organizadas colectivamente. Ya discutiremos eso cómo se organiza, pero me parece importante que se entienda esta idea del modelo de gestión. Otra cosa es que cuando la turoperadora o la agencia tiene que vender eso y comercializarlo, hable de eso como producto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Quiero saludar a una muy buena amiga. Es que no, como no la había visto llegar... Bueno, para los que no nos están viendo y solo escuchando, llevo yo a Ren y Fontana. Bueno, dicho esto, ¿cómo ha funcionado normalmente el turismo rural comunitario en las comunidades? Ha funcionado básicamente como un mecanismo de una forma de diversificar y de complementar economías agrarias. Es decir, no ha significado, aunque en algunos casos se haya convertido en la principal actividad, ha funcionado básicamente como una forma de diversificar y complementar actividades. ¿Qué quiere decir? Que al lado de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de la artesanía, de la gestión forestal, etc., se ha incorporado el turismo como una actividad más que complementa y al mismo tiempo no solo complementa, sino que se alimenta de esas otras actividades para poder generar una oferta adecuada para el turismo. Las poblaciones campesinas o comunitarias difícilmente pueden competir en términos de lujo, de bienestar, etc., con las grandes inversiones que se podrían hacer en un desarrollo rural, pero en cambio tienen algo que ningún gran inversionista puede tener, que es esa experiencia, esa vivencia, eso que es real de ellos, que es esa producción, esa vinculación con la naturaleza, etc., y eso les da una gran potencia. Y por eso, aunque el turismo comunitario, esta forma de gestión, se haya convertido en algunos casos en una actividad principal, no acostumbra significar el abandono de las actividades. Y cuando ocurre ese abandono, también aparecen algunos problemas y hay comunidades que dan un parón y una vuelta atrás y dicen, bueno, no podemos abandonar tampoco la producción porque al final no tenemos ni producción y vamos a acabar no teniendo turistas. Entonces, una de las ventajas de poder hacer este tipo de análisis, no con prisa y no como fotografía de un solo momento, es que puedes ver historias de organizaciones. Y al lado de 5, 6, 7, 10 años, ves cómo van evolucionando. Y cuando llega su momento, están con una lógica de decir, el turismo es lo más importante y abandonamos todo lo demás. Y al cabo de 4 años, se dan cuenta que eso no les acababa de funcionar y están volviendo a la producción sin abandonar el turismo. Pero es esta lógica de el turismo en las comunidades insertado como una actividad complementaria que ayuda a diversificar las economías campesinas. ¿Cómo entra la gente en el turismo rural comunitario? ¿Cómo las comunidades entran al turismo rural comunitario? Han habido en América Latina dos grandes corrientes de entrada. Una es la que ante los procesos de crisis rural, ante los procesos de pérdida de valor de los productos agrarios o agropecuarios tradicionales, ante políticas públicas que bajo el dictado de los grandes acuerdos de política neoliberal provocaron una caída en muchas zonas rurales, una depresión, una crisis en esas zonas, es una búsqueda de encontrar alternativas que ayuden a la gente a mantenerse en esos territorios, diversificando, complementando y articulándose de otra manera, de tal manera que les permita mantenerse en ese territorio con unas mejoras de condiciones de vida. Esa ha sido una de las grandes formas de entrada. La otra ha sido también la reacción que han tenido muchas comunidades cuando aquellos territorios en los que ellos estaban viviendo se encontraban que eran cada vez más escenario de un desarrollo turístico en el cual ellos sencillamente eran espectadores o parte del escenario, en el cual no tenían mayor protagonismo ni mayor capacidad de control. Y se encontraban que aparecían los turistas, aparecían los turoperadores, etc., en esos territorios sin que ellos pudieran beneficiarse mayormente o solo de una forma muy marginal. Entonces es una reacción también buscando cómo hacerse con una parte del mercado controlar esos procesos. Y eso fundamentalmente lo estamos encontrando en lugares como Ecuador, Bolivia, que se ha generado ese tipo de dinámica de reacción, no solamente ante la crisis rural, sino también a ya la explotación de sus territorios hacia la actividad turística sin que las comunidades rurales tuvieran mayor beneficio. A Kira Cruz, que ha sido directora de Actuar durante muchos años y presidenta también de la Cámara Nacional de Turismo Rural Comunitario, en una entrevista que le hice hace tiempo, una de las cosas que ella destacaba de cómo se estaba desarrollando, o cómo se había venido desarrollando el turismo rural comunitario en Costa Rica, destacaba fundamentalmente esa primera dimensión, esa dimensión de reacción frente al proceso de crisis rural, esa reacción a los procesos de empobrecimiento, esa reacción a las políticas que no estaban poniendo en el centro de atención a las comunidades campesinas, y esa búsqueda de alguna manera de esa gente de encontrar mecanismos que les permitiera capitalizar recursos para esa zona y ese desarrollo territorial rural y de alguna manera mejorar sus condiciones de vida. Kira destacaba esta dimensión para lo que había ocurrido aquí en Costa Rica. Si miramos más en términos generales cuáles han sido las diversas vías de entrada que han tenido iniciativas de turismo rural comunitario, podríamos reconocer diversas vías, y no necesariamente son siempre las mismas. Una, que es muy común y muy mayoritaria en Costa Rica y en muchos países de Centroamérica, es esta vía de respuesta a la crisis rural que toman poblaciones campesinas organizadas a través de cooperativas, de asociaciones o de familias campesinas, en la cual básicamente lo que se busca es, ante la crisis rural, una forma de encontrar nuevos ingresos que permitan complementar rentas agrarias. Pero no solamente, también nos encontramos organizaciones ambientalistas, organizaciones comunitarias preocupadas y que nacen en torno a la conservación del entorno natural, que buscan una fuente nueva de ingresos que les permita seguir haciendo ese trabajo comunitario y de protección del entorno natural. Y ahí encontramos otra vía de entrada hacia el turismo comunitario. En otros lugares encontramos dinámicas más vinculadas a los conflictos armados, y esto, por ejemplo, ha sido muy importante en El Salvador, en algunos casos también en Nicaragua, pero con más tiempo, o en Guatemala, pero en El Salvador y Guatemala ha sido muy importante como un proceso, un mecanismo de reinserción a la vida civil de poblaciones guerrilleras que habían estado hasta hace muy poco combatiendo y que tenían que encontrar nuevas formas de insertarse y generar recursos que les permitiera vivir y articularse asociativamente. Entonces, encontramos poblaciones que están saliendo de ese mundo armado, que una vez con los acuerdos de paz que se producen en Centroamérica, fundamentalmente que terminan en el 96 con el acuerdo de paz en Guatemala, buscan estas formas de generar actividad de una forma asociativa, articulada, comunitaria, que les permite insertarse, pero que al mismo tiempo están dando respuesta a cosas, a necesidades que tiene la población nacional de esos mismos lugares, que no el Estado necesariamente o los grandes organismos internacionales estaban ayudando a construir. Por ejemplo, toda la reflexión sobre la memoria, sobre qué ocurrió aquí, cómo no queremos que vuelva a ocurrir, cómo fue posible que llegáramos a este tipo de conflicto armado, cuáles fueron las masacres que ocurrieron, los muertos, las violaciones de derechos humanos. Y esa necesidad que tenía la población local de encontrar esos espacios, también se convierte en algo que el turismo comunitario aparece ahí y ya en una forma distinta de lo que había aparecido en la corriente mayoritaria, que eran esas familias o comunidades, perdón, esas cooperativas campesinas. Y ahí, por ejemplo, luego pondré algunos ejemplos, pero podemos encontrar el Museo de la Revolución en Morazán, en El Salvador, es decir, un museo comunitario, asociativo, que está dando respuesta y que cantidad de gente de todo El Salvador, población nacional, viaja y va a ver ese museo donde están los restos de lo que era Radio Venceremos, o que va a visitar un monumento inmenso en el cual, por ejemplo, en el Mozote, muy cerca del Museo de la Revolución, donde asesinaron a más de 800 personas y hay una gran placa de cantidad de metros que está en el nombre de todas las personas. La cosa no tiene más, es una plaza con una gran placa. Pero diariamente está lleno de gente que necesita estar ahí, compartir ese momento y saber que ha estado ahí donde ocurrió eso. Y ahí hay unas señoras, unas guías, que son supervivientes o hijas de supervivientes de esa masacre, que les explican qué es lo que ocurrió ahí. Entonces, ha sido otro perfil de entrada que ha recogido y articulado el turismo comunitario. Otra forma, siguiendo con esta tipología, encontramos también formas como grupos de mujeres, fundamentalmente, mayoritariamente cabezas de familia, pero en algunos casos también con sus esposos y sus familias más tradicionales, pero que buscan una forma de poder tener a sus propios ingresos. Y se articulan solo grupos de mujeres que se hacen con el control de esta actividad turística y buscan ahí ese mecanismo para insertarse y tener ingresos. También encontramos, y estoy hablando en muchos lugares de América Latina, es decir, es lo que he podido identificar seguramente, me dejo algunos, y si después en el coloquio ustedes reconocen experiencias que no están aquí, pues serán muy bienvenidas para poderlas incorporar y compartir, pero también nos encontramos con comunidades indígenas con formas tradicionales de autogobierno, de asambleas comunales, etc., que deciden, el 100% de los miembros tienen sus asambleas comunales para discutir cómo gestiona esa nueva actividad, quién se hace cargo, qué tipo de beneficios se genera, etc. También encontramos otras formas que son pequeños negocios privados, pero que se han articulado asociativamente junto a otros y que a partir de ahí empiezan a articularse, a encadenarse y con un compromiso con la comunidad, con un compromiso con el desarrollo de la comunidad, empiezan también a funcionar y que podrían encajar en este esquema de turismo comunitario. Entonces, tenemos una diversidad de casos que nos permiten entender realidades y formas de organizarse de manera distinta en torno a esto que hemos convenido en llamar turismo comunitario. El turismo comunitario también funciona en la medida que ha sido o que ha permitido un acercamiento vivencial, un marco de relación con las poblaciones rurales que estaban asentadas en esos territorios. A través del turismo, población extranjera o población de las mismas grandes ciudades de muchos lugares puede entrar en contacto y tener un espacio de contacto, de acercamiento, de conocimiento con gente de las comunidades. Y eso ha sido muy importante para el propio desarrollo del turismo comunitario. Aquí habría que advertir, no necesariamente siempre que el turismo comunitario existe posibilidad de vínculo vivencial, de relación. Hay formas en las que el turismo comunitario, por las propias dimensiones que adquiere, cuando, por ejemplo, están gestionando un albergue colectivo al cual llega mucha gente. Yo recientemente estoy llegando ahora de Nicaragua y estaba evaluando que estaba ocurriendo en Finca Magdalena, revisando los números que habían tenido, pues ves que desde el año 2004, 2003, 2004, estaban recibiendo 3.000 turistas al año. Eso hace muy difícil que puedas tener esa relación vivencial. Es imposible que le vayas a contar tu vida, lo que sientes, lo que piensas, se convertiera en algo falso, por simple cantidad. Es imposible contar tantas veces tu experiencia. No deja de por eso ser turismo comunitario, pero lo que sí podemos reconocer es que en muchos casos el mercado, la gente que se acerca al turismo comunitario, está buscando ahí una posibilidad de encuentro, de relación, de vínculo personalizado con la gente que habita en esos territorios. Esto es la UCA Miraflor en Nicaragua. Ella es de la iglesia, es con una turista finlandesa. Y una de las cosas, ahora recientemente la visité, que me contaba que más le gustaban de esa posibilidad de trabajar en el turismo comunitario es haber aprendido de gente muy diversa y de haber tenido ese aprendizaje en las dos direcciones. Lo que también nos encontramos es que hay una tendencia con el turismo comunitario, una evolución de los mercados internacionales que están situando el turismo comunitario de una forma privilegiada en un marco de oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? No significa que el modelo que hemos llamado fordista de turismo más tradicional, eso que ustedes fácilmente pueden identificar, con el turismo de todo incluido, en grandes resorts, con pulsera, que está todo ahí, eso que acaba generando una experiencia muy parecida a los turistas, ya sea en la República Dominicana, aquí en Guanacaste o en Cancún, no significa que eso ya vaya a desaparecer, pero cada vez más el turismo internacional está buscando cómo diferenciarse, cómo tener experiencias más personalizadas, más, y pongamos entre comidas auténticas, más, de alguna manera, que les permitan saborear, diferenciar algo propio de cada lugar. Y en ese contexto, el turismo comunitario funciona muy bien, porque básicamente lo que le está permitiendo al turista es ese acercamiento en un entorno rural, en un entorno campesino, la mayoría de las veces, cómo conocer esos paisajes, esa cultura material, esa cultura inmaterial que está ahí, y hacerlo de la mano de la gente que vive en ese lugar. Entonces, eso ha despertado también el interés de muchas turoperadoras internacionales, por ejemplo, en lugares como Francia, Alemania, Inglaterra, cada vez más turoperadoras están vendiendo ese, o están incorporando en sus itinerarios, en sus viajes, una parte cada vez más importante de turismo comunitario. No necesariamente van a programar 12 días con turismo comunitario, pero a lo mejor, en una escala variable, pueden ir incorporando productos y le demandan a las turoperadoras de acá, de Costa Rica, de Guatemala, de Ecuador, de Bolivia, etcétera, que les puedan programar ese tipo de experiencias. Entonces, lo que estamos viendo es que el turismo comunitario se sitúa en el centro o en la ola de una dinámica creciente que no es una moda coyuntural, sino que el turismo a nivel internacional está avanzando en esta dirección, en esa búsqueda de experiencias más personalizadas, más, de alguna manera, más diferenciadas, que eso no siempre el gran mercado les puede ofrecer. Lo que sí encontramos es que el turismo rural comunitario se expresa de manera distinta en el conjunto de América Latina y eso tiene que ver con dinámicas diferentes. Es decir, no será lo mismo y a veces incluso costará identificarlo o asociarlo un desarrollo turístico en Bolivia o en Ecuador con una presencia muy fuerte de poblaciones indígenas organizadas con sus tradiciones organizativas, políticas, etcétera, que expresiones de turismo comunitario como podemos tener en Costa Rica o en Nicaragua o en El Salvador, cuya base muchas veces gira mucho más en torno a la familia y cómo la familia luego se articula en cooperativa o se articula en asociación o en pequeñas alianzas, pero eso nos muestra que la comunidad se está organizando de maneras diferentes según los contextos y eso también lógicamente nos deriva que el turismo comunitario se expresa de manera diferente según sean las formas de organizarse de las comunidades y a veces incluso eso puede llegar a algunas incomprensiones por parte de los mismos actores del turismo comunitario que no se reconocen necesariamente en unas formas o en otras y cuando uno viaja y comparte experiencias de turismo comunitario entre gentes de distintos lugares de América Latina ve que no siempre se sienten tan cómodos reconociéndose unos con otros y entonces de alguna manera lo que tratamos de explicar es primero la comunidad se organiza de maneras diferentes según los contextos pero todos se reconocen como comunitarios y sienten un marco de identidad en esa comunidad tengan o no tengan estructuras políticas autónomas de carácter comunitario y si se organizan de manera diferente sus negocios sus actividades también serán diferentes entonces eso nos da un marco de pluralidad en las formas de organizar el turismo comunitario también los niveles de desarrollo económico y educativo condicionan que el turismo comunitario pueda tener unas formas de expresión o otras cuando tú tienes un nivel de desarrollo rural elevado con mejoras en las condiciones de las viviendas o con espacios de albergue casas rurales con cierto nivel de bienestar de comodidad pues será un tipo de desarrollo de turismo comunitario en otros lugares lo que te encuentras es como familias mejoran alguna de las habitaciones ponen mejores camas mejores almohadas sábanas se equipan de alguna manera y conviven con la familia y eso según los niveles de desarrollo de esas comunidades nos va a dar una pluralidad de expresiones y eso también tiene que ver con que un turista cuando desde la agencia en Madrid o en Barcelona o en París o en Londres les explican a qué tipo de destino se dirige habrá que explicarles bien cómo es esa dinámica porque puede ser muy diferente a lo mejor alguien ha tenido la experiencia de turismo comunitario con albergues en Ecuador o en Costa Rica con unos niveles deben estar muy elevados de mucha comodidad y si viaja a otros lugares se van a encontrar con otro tipo de dinámicas y eso nos muestra también diferencias y eso tiene aspectos positivos también tiene algunos aspectos negativos como que los estándares que uno espera no son siempre exactamente los mismos también las políticas públicas que han acompañado en cada uno de los países El desarrollo del turismo comunitario genera que los estándares que espera o las condiciones que puede esperar un turista van a variar tanto en términos de calidad como en términos de seguridad en múltiples dimensiones es decir qué tanto avance ha habido también en esas políticas de desarrollo turístico pensando a poner al centro de las comunidades te va a condicionar también cómo van evolucionando estas y esto te va marcando también una pluralidad de situaciones es decir que este turismo comunitario es plural y diverso en América Latina no siempre es igual pero lo que comparte es esta voluntad de esas poblaciones rurales de tener un mayor nivel de control sobre su territorio sobre sus recursos a través de una actividad no tradicional y este es el elemento común es el común denominador que nos unifica este espacio a lo que llamamos turismo comunitario y este proceso también se ha vivido con dificultad no ha sido un proceso fácil y hay que reconocer también que en toda esta historia han habido muchas dificultades y han habido también fracasos y han habido mucha gente que apostó por ese desarrollo y al final acabó saliendo sobre esto habría que decir varias cosas primero que no es fácil sostener en el tiempo una actividad nueva no tradicional en muchos casos encontramos gente población que está gestionando una actividad con la cual no ha tenido nunca experiencia previa es decir ellos no han tenido experiencia como turistas y no y les es difícil imaginar cómo es eso del turismo a veces en algunas comunidades cuando preguntas a los niños y las niñas y usted que quiere ser de mayor te dicen que turista porque lógico se la pasan muy bien ven una gente que viene que está de vacaciones está divirtiéndose ocurren esas cosas porque ellos no han tenido esa experiencia por esos niveles de desarrollo económico que les ha permitido entonces han la gente ha tenido que hacer un esfuerzo grande en mejorar sus condiciones mejorar sus infraestructuras mejorar su capacitación para poder entender y decodificar qué es lo que quería el turista o qué es lo que le gustaba por ejemplo recuerdo cuando en Nicaragua empezábamos con este tema una de las cosas típicas que teníamos que trabajar con los dos sectores era por ejemplo si usted alojador está viendo que un turista está solo leyendo en una maca no está triste no le pasa nada porque esté solo no es necesario ir a darle conversación para estar con el que esté entretenido él está disfrutando leyendo su libro en esa maca no pasa nada pero también por el otro lado teníamos que decirle y en este caso muchas veces a europeos que si a usted después de haber subido al volcán etcétera y le invitan a la casa de una familia por favor dúchese es falta de respeto que vaya al mismo lugar con la misma camiseta sudada son unas cosas de código cultural que usted no le está dando mayor importancia porque pues qué sé yo en su casa no está acostumbrado a bañarse cada día pero bañase aquí cada día porque hay mucho calor la gente suda etcétera son parte de esos códigos culturales que hay que ayudar a mediar vale es decir lo que estamos hablando es que es una actividad nueva no es lo mismo diversificar por ejemplo introduciendo cacao o introduciendo vainilla en una población campesina no es lo mismo que introducir diversificar introduciendo turismo que es una actividad no tradicional no generada entonces eso genera una necesidad de esfuerzo y una voluntad de aprender pero bueno eso no es fácil y a veces la gente no le funciona tan bien ese hecho ha provocado también que haya mucha dependencia con respecto a actores externos actores que no necesariamente serían los mejores acompañantes pero que como ellos sí tienen experiencia en turismo aunque no tengan formación pero sí han viajado etcétera los sitúan en una posición fácil y a veces te encuentras cooperantes consultores acompañantes que no necesariamente tienen tanto conocimiento de cómo funcionan las comunidades rurales qué se puede hacer qué no se puede hacer pero y eso ha generado tal vez una cierta dependencia en las iniciativas con respecto a esos externos y esos externos han tomado un papel que a veces no les correspondía de tener más protagonismo del que hubiera sido necesario y eso a veces se ha traducido en malas políticas de cooperación acompañando este proceso que muchas veces estaban más marcadas por el corto plazo que te marcaba un proyecto financiamiento de un proyecto de un año o dos años cuando estos procesos eran mucho más largos y entonces ha generado algunas dificultades otra de las dificultades que ha habido es que debido a esta dependencia exterior a veces también dependencia de financiamiento externo se construyeron muchas cosas empezando por el techo ¿qué quiere decir esto? se hicieron grandes desembolsos pensando en tener todas las infraestructuras listas y cuando todo eso estaba listo resulta que no había ningún turista y no había capacidad de pensar cómo iban a llegar los turistas o cuando llegaban a uno no le gustaba porque tener que explicar todos los días cómo ordeña usted la vaca o cuáles son los árboles que hay en su espacio etcétera a lo mejor no a todo el mundo le gusta entonces te das cuenta que los procesos que han funcionado mejor a largo plazo son aquellos en los que las profesiones campesinas han tenido capacidad de ir progresivamente apropiándose de esa actividad conociendo esa actividad y avanzando haciendo inversiones gastando en función también de cómo el turista le iba indicando qué funciona qué desearía qué funciona mejor qué no funciona mejor y ese proceso que ha sido más lento acaba dando resultados o conectando desde el principio con el mercado viendo si aquí no llega si usted está en un lugar remoto y no llega ningún turista antes de construir toda la infraestructura asegúrese de cómo va a llegar el turista a lo mejor la experiencia que usted tiene como por ejemplo pasa en Estibraupa en Yorkín es que el trayecto en sí mismo se convierte en una experiencia muy bonita y subir una hora o hora y media en Panga por el río o bajar después es algo realmente muy bonito y el turista aunque le supone largo de vehículo ir a este lugar eso en sí mismo se convierte en parte de la experiencia y funciona pero además han tenido los canales comerciales para que esto llegara pero si usted está en un lugar remoto que no tiene mayor atractivo o que mucha gente está ofreciendo antes que usted ese mismo tipo de producto pues a lo mejor antes de apostar por eso apueste por otra cosa es decir que los procesos no han sido fáciles y que los fracasos también han ido acompañando estas dinámicas pero también es cierto que habría que no sobredimensionar los fracasos sino porque muchas veces usted ve en su tienda en su calle como ponen una tienda ponen un bar fracasa vuelven a poner otro es decir hay mucha gente entrando en el mercado y saliendo del mercado y en cambio como estos han tenido dinero de la cooperación o dinero público acompañándoles en estos procesos también se le exige a veces mucho más de lo que no exigimos a otro tipo de negocios es decir sí que ha habido fracaso pero también relativicemos los niveles de fracaso y miremos o pidamos también responsabilidades a las políticas de cooperación a las políticas públicas de cómo han acompañado estos procesos es decir es necesario tomar en cuenta el fracaso pero también no nos dejemos apesodumbrar porque nada funciona bueno hay cosas que funcionan y funcionan relativamente bien y algunas muy bien y merece la pena verlas dicho esto querría señalar siete aspectos cosas puntuales pero que creo que son importantes reconocer de cuando el turismo comunitario ha funcionado bien y si quieren después podemos no sé cómo ha sido el tiempo pero podemos ahondar en algunas experiencias concretas pero cosas comunes que han aparecido cuando ese turismo comunitario ha funcionado y ha tenido una buena dinámica qué cosas ha generado qué aspectos podemos valorar de qué ha valido la pena esas apuestas la primera y muy clara es por un lado la generación de empleo y de recursos económicos que se están quedando directamente en el campo un elemento común es que con la actividad turística comunitaria a través de esas distintas estructuras y formas organizativas pero lo principal es que ha generado empleo a veces no se están distribuyendo utilidades o los beneficios en las cooperativas al final de año pero sí lo que se está pagando es el salario sea un salario a tiempo completo o sea por acciones puntuales y fundamentalmente es un empleo que están ocupando jóvenes y mujeres es decir había habido un espacio muy importante de creación de empleo en un sector no tradicional que se está centrando mucho en gente joven y en gente en mujeres entonces eso ha sido un aspecto importante además ese es un recurso económico que se está generando o sea el turismo tiene lógicamente sus temporalidades hay su temporada alta su temporada baja pero ese flujo de ingresos normalmente se está distribuyendo a lo largo de todo el año con subidas y con bajadas pero funciona a lo largo de mucho tiempo durante durante muchos días al año a diferencia por ejemplo de cuando se vende la cosecha de café o de cacao o de cualquier otro producto de Europecoria que tienes una o dos cosechas y uno o dos momentos en los cuales recibes el pago y eso ha permitido de alguna manera un flujo permanente de recursos económicos que ayuda en las necesidades más inmediatas de las familias sea en términos de mejoras alimentarias en términos de hacer frente a la educación de los chiquillos hacer frente a necesidades por ejemplo cuando alguien enferma etcétera y a lo mejor en lugar de tener que vender un chancho lo que hace la gente es que ese flujo de recursos es lo que le permite mejorar esa vida cotidiana y eso creo que sería un aspecto muy destacado es decir esa generación de aunque no haya tantos dividendos o no genere tantos recursos en términos estadísticos macroeconómicos es decir que eso lo mejor no lo puedes visualizar en términos macroeconómicos para el país pero es un recurso que está quedando en la comunidad que se está distribuyendo a lo largo del año que la señora que recibe el dinero después va a la pulpería y que está comprando ese aceite o esa sal que le hacía falta es decir que es un recurso que está quedando dentro del país y está llegando a esos sectores en las áreas rurales muchas veces en peores condiciones a diferencia a veces de los grandes ingresos que se generan y que son muy importantes para la dinámica económica del país pero que no necesariamente se redistribuyen tan de una forma tan intensa dentro del país y en esos sectores más desfavorecidos creo que eso sería una primera dimensión otra segunda dimensión tiene que ver con las infraestructuras las propiedades como de alguna manera esa entrada de dinero esa entrada de recursos ha favorecido que ante la posibilidad la la amenaza o o según los sin darle mayor de la materia pero la oportunidad de vender la tierra la gente se diera cuenta de que bueno esto está mal el campo está mal está tenemos pocos ingresos pero hemos encontrado con el turismo una nueva vía de ingresos que además complementamos con la agricultura y con esa agricultura además le vendemos al restaurante o a la cocina del lugar y eso ahí estamos imaginando una posibilidad de desarrollo distinta hay una posibilidad por ahí que esto vaya y la gente decide bueno aquí vale la pena apostarle y que no vender la tierra y asegurar eso o incluso ampliar porque nos hace falta poder tener más acceso a agua recuerdo dos casos de Nicaragua recientes en los que estaba trabajando en la finca Magdalena cuando en la isla de Ometepe cuando ellos termina la revolución en el año 90 están muy endeudados y lo que hacen tienen dos es una cooperativa cafetalera y ganadera lo que hacen fundamentalmente es ante las deudas que tienen no vender la tierra venden el ganado y se quedan con el café pero empiezan como están ubicados en las faldas del volcán Maderas empiezan a a vender algunos servicios comida un café un plato de gallo pinto arroz con frijoles ¿verdad? y empiezan a ver ahí y eso les da pista es decir aseguremos esto y esto es gracias a esta dinámica económica que acaban no vendiendo la tierra mejorando las plantaciones de café etcétera o el otro día en el Tisei en Nicaragua también me decían que les estaba funcionando muy bien el negocio pero que tenían un problema que es que era una zona muy seca y que no tenían tanto acceso a agua y que tuvieron que comprar unas parcelas para poder derivar agua y poder de alguna manera estar atendiendo a más turistas porque sin agua no podían hacerlo y pero que además eso estaba acompañado de un laboratorio de producción de agricultura orgánica estaba asegurando muchas cosas entonces ese flujo de dinero estaba permitiendo esa dinámica de asegurar la tierra ampliarla mejorar cafetales etcétera también no solamente es la tierra son las infraestructuras que construyes que en algunos casos puede ser de carácter colectivo un albergue un centro de capacitación una sala de usos múltiples que utilizan para atender a los turistas pero muchas veces también para tener las reuniones de la cooperativa o poner al lado una biblioteca para la comunidad es decir esos salones espacios comunes que no solo acaban siendo de uso turístico sino también de uso de la comunidad o de la asociación o de la cooperativa o la mejora que la familia hace en sus casas que sí que mejora una habitación para los turistas pero también mejora el comedor también mejora el porche donde se pone donde se pone a platicar con los turistas etcétera y eso queda también para la familia y lo que es interesante es que de alguna manera es un flujo también de inversión sea por el propio negocio que general sea vía política pública política de cooperación de mejora de infraestructuras que capitalizan el campo mejora de carreteras mejora de pero es un dinero que está quedando ahí mismo no necesariamente es el montón de dinero que se queda en las capitales en los despachos es un dinero que está llegando y que está llegando directamente y mejorando está bien el turismo acabó no funcionando pero la mejora de la carretera nos sirve muy bien para sacar la producción y eso es importante ese proceso de capital es algo que no podríamos no tomar en cuenta y de alguna manera también como esos beneficios en muchos casos han derivado en mejoras productivas en otros sectores de actividad que en sectores que estaban en situaciones débiles pero que ese flujo de actividad de dinero generado por la actividad turística derivaba por ejemplo en mejora de las plantaciones de los cafetales o en mejora de los silos para el almacenamiento de café o de granos han habido una parte del dinero que también ha ido invertido no solamente en la mejora de la infraestructura turística sino también en mejora de otro tipo de infraestructuras productivas aquí hay un cambio hay también un aspecto un tercer aspecto que querría señalar y querría que fuera puesto en muchas comillas sobre la oportunidad de la generación de cambios en las relaciones de género las relaciones entre hombres y mujeres y aquí hay situaciones múltiples y diversas hay una primera dimensión que es bueno hay una división sexual del trabajo tradicional en la que se hacen un tipo de tareas mujeres hacen otras tareas en la cual el dominio está en manos de los hombres el control está en manos de los hombres y de golpe aparece una actividad que mantiene esos mismos esquemas mayoritariamente en el cual los hombres mayoritariamente se dedican a construir infraestructuras al ganado y a la ganadería perdón al ganado y a la agricultura tal vez al guiado de los turistas pero que básicamente el turista pasa el mayor tiempo con las mujeres platicando hablando con ellas y en ese esquema de atención que han hecho tradicionalmente las mujeres de cuidado están también ahora cuidando a esos turistas están estableciendo esa relación y esto de entrada no genera muchos cambios pero el cambio que sí se produce es que hay una entrada de dinero nuevo que en muchos casos sobre todo cuando la estructura es familiar cuando la dinámica de la actividad turística su base es familiar se está quedando en manos de las mujeres entonces ahora viene gente nacional que puede venir de la ciudad o extranjera que viene a visitar esos lugares que los visita y que además paga por ellos paga por hacer esa visita y ese dinero que está pagando se lo está pagando a la mujer el hombre mantiene el control del dinero de la agricultura y del ganado o de la actividad forestal y la mujer gestiona el dinero del turismo en la discusión que tenemos con muchas amigas feministas es que no necesariamente eso significa que esté apostándole con ese dinero a sus necesidades estratégicas sino que está haciendo muchas veces a necesidades que tienen que ver con las necesidades de la familia pero la compra de ropa para los chiquillos cosas para la educación de los niños para la comida pero muchas veces también se producen cambios de bueno consensúan qué vamos a hacer con este con el otro la mujer compra unas cosas el hombre compra otras pero si tiene que comprar ropa o unos zapatos para ella misma no consulta a nadie se lo está comprando ella con su dinero y ahí aparece un cambio aparece una cierta posibilidad de cambio cuando las estructuras y paradójicamente cuando las estructuras que gestionan la actividad turística son más tradicional en sentido colectivo es decir cooperativas con grandes cooperativas cafetaleras por ejemplo que introducen el café ahí hay una estructura muy masculina en el ordeno y mando ahí se producen menos cambios ahí lo que nos encontramos son empleo que ocupan las mujeres y salario que reciben las mujeres pero no necesariamente hay más decisión sobre cómo se gestiona cómo se decide siguen siendo los gerentes el consejo de administración formado por hombres que son los que deciden cómo funciona la actividad y ahí los cambios en las relaciones de género son menos es decir mi impresión lo que he podido comprobar en las distintas iniciativas que analizo es que hay varios niveles cuando la estructura de negocio es la familia hay una posibilidad de más cambios cuando la estructura es más tradicional en términos colectivos tendrá otros beneficios pero ahí se producen menos cambios pero en cambio cuando no es una estructura colectiva dirigida por mujeres o aunque sea mixta pero dirigida por mujeres ahí los cambios aún son mucho mayores y mucho mayores que a nivel familiar querría ponerles por ejemplo el caso de Steve Braupa en Yorkín aquí en Costa Rica una iniciativa que creo que es un ejemplo paradigmático en la posibilidad de la generación de estos cambios en las relaciones entre hombres y mujeres nos encontramos en una apuesta que hacen las mujeres en un determinado momento hace muchos años de poner en alerta es decir con la crisis del cacao y la crisis de los productos tradicionales aquí los hombres están yendo a las bananeras y están volviendo estériles están volviendo con muchos problemas de cáncer por los químicos que se estaban usando además se están tomando bebiendo todo el salario y los chiquillos y las familias están abandonados y ellas hacen una apuesta estratégica inicialmente por la artesanía pero la artesanía no acaba funcionando y piensan que es mejor traer turistas para que compren esa artesanía pero al final lo que acaba siendo fundamental es el turismo en un conflicto muy fuerte con los hombres de la comunidad que no están viendo bien que las mujeres se organizan en torno a eso pero que algunas aguantan otras tienen que abandonar en el proceso y no pueden aguantar la presión de los maridos y tienen que abandonar el grupo pero eso acaba funcionando y los hombres los más mayores siguen pensando que eso no podía funcionar y como las mujeres iban a tener capacidad de poner en marcha esos negocios pero los negocios funcionan dan mucho éxito dan mucho empleo y hombres cada vez jóvenes se integran a la asociación pero mantienen que sus estructuras directivas son solamente de mujeres tienes una asociación mixta pero dirigida solamente por mujeres y los hombres aceptan ese rol porque reconocen que las mujeres fueron mucho más inteligentes que ellos en ese avance y tienes hombres en transición los esposos de esas mujeres líderes en esos procesos que tienen un cambio extraordinario y que son ellos hombres bisagra que permiten que otros hombres en lugar de burlarse de que ellos estén atendiendo a los chiquillos cuando ellas salían a reunión y los otros se burlaban de ellos porque atendían a los niños o porque estaban lavando trastes o porque estaban lavando ropa empiecen a ver que ahí había un cambio positivo que era mejor para la familia que era un ingreso más que no solamente el hombre tenía que estar llevando los ingresos y ahí se empiezan a producir cambios que también significan cambios en los hombres en términos de asumir responsabilidades domésticas entonces lo que nos encontramos son niveles de cambio en las relaciones de género a muchas con una escala con múltiples niveles en esa escala ¿qué quiero decir con esto? que no inmediatamente la introducción de turismo comunitario va a significar cambio en las relaciones de género pero que sí se abre una oportunidad dependiendo de cómo sea el modelo de gestión que los puede provocar y que además permite una cosa importante que es el contacto con gente que se plantea cosas diferentes que lo tradicional en la comunidad rural y algunos hombres podrán ver eso muy mal como un proceso muy negativo en términos de que cambian las costumbres de cómo funcionan las cosas y hay resistencia a eso y hay muchas historias de iniciativas de turismo comunitario que costó mucho y que las mujeres casi tenían que esconderse o sufrían cinco días pensando cómo iban a decir que se iban a una capacitación pero eso se superó y se superó con las que superaron por su esfuerzo y por su lucha y ahí hay un cambio pero hay un aspecto importante que a veces creo que incluso en la literatura no se ha señalado suficientemente que es esa posibilidad de encuentro con gente con turistas que en este caso que no venían en grandes cantidades que tenían ideas diferentes de qué podía de cómo entender las relaciones de pareja de cómo entender un montón de cosas en torno a la maternidad la identidad sexual etcétera que permitió un diálogo sobre todo con las mujeres más jóvenes y yo recuerdo cuando llevaba grupos de turistas en Nicaragua durante bastantes años que pasado la pena de los primeros momentos enseguida sobre todo las mujeres más jóvenes lo que les preguntaban a nuestras turistas mujeres era ¿y usted no está casada? ¿y cómo tiene 25 años y aún no está casada? ¿y no tiene hijos? ah, y está casada y su esposo está en España y usted vino de vacaciones sin él ¿y cómo es eso? y no es que él se la esté pegando con otro sencillamente que querían organizar esa posibilidad de pensar de que hay gente que se está imaginando las relaciones entre la pareja de manera distinta posponer la maternidad un poco más tarde para tener primero mi vida profesional más desarrollada y tener una seguridad en ingresos o encontrarte parejas gays viajando juntas bueno, eso también supuso un espacio de encuentro que no todo el mundo lógicamente va a ver bien pero que suponía un espacio para el diálogo en cuanto a cómo organizar las relaciones de género y ahí había un espacio de apertura es decir y termino con esto turismo comunitario no significa inmediatamente empoderamiento no se preocupe no significa necesariamente inmediatamente empoderamiento de las mujeres no quiero decir esto es parte puede ser un parte del proceso creo que lo que tiene mayor interés es cómo se abre ese espacio de oportunidad y dependiendo de cómo se gestiona eso los avances pueden ser más o pueden ser menos otro aspecto que valdría la pena señalar de la dinámica del turismo comunitario no solamente es lo que ocurre directamente en la iniciativa en sí en la iniciativa cooperativa asociativa familiar etcétera sino también lo que ocurre en su entorno y en primer lugar en esa dinamización económica local que provoca esa nueva actividad en el turismo a lo mejor el turismo directamente es gestionado por unas pocas o unas cuantas familias de la comunidad pero esa cooperativa ese grupo de familias etcétera no tiene capacidad suficiente para estar produciendo toda la alimentación que requieren sus turistas en su cocina o en su restaurante o que la iniciativa turística fundamentalmente es un restaurante y que tu flujo de turistas es que tú tienes un restaurante y necesitas dotarte de los insumos entonces donde compras el pollo donde compras los huevos donde compras los tomates las lechugas etcétera en muchas veces aunque hay veces que también se van a comprar al palí o a los supermercados grandes que están relativamente cerca también lo compran muchas veces en la comunidad cercana y eso genera un motor de dinamización económica que redistribuye ingresos ahí o en el transporte local es decir como empieza a entrar también un flujo de turistas que va entrando no todo el mundo va con vehículos de doble tracción y hay muchas veces que sobre todo mochileros que llegan al lugar utilizando el transporte local etcétera y de alguna manera lo que es interesante en muchos casos es cuando la gente joven más chispas con más voluntad de mejora de cambio se da cuenta que en sus comunidades aparece una oportunidad de desarrollo una oportunidad de mejorar de vivir mejor te encuentras también que es expectativa de decir bueno mi único futuro está en ir a otro lugar ir a la ciudad o ir al extranjero empiezan a ver no aquí tengo posibilidades de mejorar de cambiar de tener acceso a otro tipo de cosas y mejorar desde este propio espacio y lo valoro y además lo valoro porque también hay gente que lo está valorando y viene de fuera a verlo esa dinamización local está generando también algunos cambios en esos términos de expectativa frente a la migración voy terminando con estos aspectos porque ¿cómo estoy de tiempo? ¿cuánto llevo? ya estoy casi pues me voy a quedar a la mitad de la presentación perdón bueno dos apuntes muy rápidos porque les quiero enseñar un esquema que me parece que me interesa discutirlo otro aspecto importante del turismo comunitario es que ha puesto en valor la cultura local la cultura material la cultura inmaterial aspectos que tenían que ver con lo que estaba pasando en los territorios y gente que está pagando y eso no es necesario y únicamente está vinculado al turismo extranjero hay también turismo nacional que quiere visitar los lugares porque en términos culturales les está dando respuestas necesarias que los tienen antes hablaba de los temas de memoria pero por ejemplo cantidad de población inmigrante salvadoreña ecuatoriana que ha tenido que construir su vida afuera en Estados Unidos en España en otros lugares de Europa y que con una mejoría económica regresa a sus lugares por vacaciones y quiere volver a ver esas cosas que tenían que ver con la gastronomía local con el conocimiento local enseñarle a sus hijos esas cosas del campo es decir ahí hay todo un espacio de valoración cultural muy importante que el turismo comunitario por un lado facilita que esas comunidades tengan esos valores que no puede tenerlo otro tipo de inversión en esa misma zona pero al mismo tiempo da respuesta a necesidades que tiene la propia población y para terminar bueno me quedan dos el turismo comunitario ha crecido también en muchos lugares por ejemplo aquí en Costa Rica ha sido muy importante ese aspecto como asociado a esa necesidad esa voluntad de mejora de la conservación ambiental y ha habido una apuesta muy fuerte de decir necesitamos generar nuevos ingresos que nos permitan poder aguantar en este territorio haciendo ese tipo de mejora en las infraestructuras de conservación y eso ha estado muy presente y ahí hay también una discusión con distintos modelos de conservación el que entiende en un modelo más tradicional de una conservación que se separa de las poblaciones locales que trata de evitar que la gente esté presente en esos territorios y otro modelo que dice que para garantizar la conservación necesitas incluir a las poblaciones rurales locales con derechos de uso sobre esos territorios a largo plazo que le permita por un lado proteger y al mismo tiempo asegurarse sus medios de vida y ahí el turismo comunitario se ha insertado de una forma muy virtuosa en cómo generar actividades que permiten esa dinámica que ayuda a mejorar ese espacio de conservación y también introduce otro elemento que es que en términos culturales el campesinado anteriormente estaba muy acostumbrado a esa lógica de despale de deforestación y avance en el cultivo y ahora se da cuenta que el turista el que viene de fuera de la ciudad nacional o que viene del extranjero si va a ser un lugar especialmente por de una manera muy importante por ese entorno natural si lo ve sucio si lo ve despalado no le interesa entonces eso por un lado y al mismo tiempo él empieza también en sus propias fincas a poner áreas en conservación entonces no solamente y a veces habría que hacer un recuento mucho más fuerte de áreas de conservación que no necesariamente tienen una figura jurídica que las haya reconocido pero en cambio te encuentras en muchas fincas de socios de iniciativas de turismo comunitario que están ellos también conservando sus propias fincas y que la finca tiene un espacio de conservación de área forestal muy importante pero lo que tienen sus socios en sus propias fincas es tres y cuatro veces superior a lo que tienen las fincas en colectivo es decir ahí hay todo un espacio de apuesta por la conservación garantizando medios de vida para las producciones locales que ha sido como un buen encaje y para terminar este aspecto creo que también es importante señalar como el turismo comunitario ha permitido un mayor acceso sobre todo de las poblaciones nacionales a una serie de recursos que otras formas de turismo impiden es muy tradicional estas formas de resorts todo incluido que impiden a la población extraña esos lugares que no ha pagado acceder a la línea a la primera línea de playa de costa o a determinados lugares de montaña y el turismo comunitario por su apuesta y también por precios ha apostado claramente por facilitar que la gente local pudiera ir a esos lugares se bajó un poco la creo que debe ser ahora en algunos momentos tuve dudas si esta argumentación a veces funcionaba en algunos lugares de costa rica porque una de las cosas que te decía la gente nacional es que acceder a esos lugares comunitarios era muy caro y en parte era muy caro de una forma lógica porque hay mucha distancia para llegar las carreteras no están siempre en buenas condiciones te encarecen los precios pero en cambio visitando y analizando los datos recientes de contabilidad de algunas iniciativas comunitarias y estoy pensando por ejemplo en los campesinos en esa iniciativa del puente colgante me daba cuenta que del año 2013 al 2014 se había producido un cambio muy importante que era que por un lado habían incrementado la relación con turoperadoras con las que ellos tenían que les traían turistas es decir que el turismo extranjero que utilizaba esas turoperadoras había incrementado el número de turoperadoras pero había disminuido el número de clientes que habían llegado es decir había bajado la cantidad de turistas extranjeros pero en cambio la visitación había aumentado mucho porque el turista nacional se había multiplicado era un turista nacional que muchas veces solamente se quedaba un día gastaba menos pero había aumentado mucho y ellos habían podido hacer frente a pesar de que habían hecho un esfuerzo grande exitoso por tener relaciones con más socios comerciales que les trajeran turistas lo que estábamos viendo es que gracias al turismo nacional ellos no habían sufrido tanto en términos económicos que al contrario habían incrementado entonces esa dinámica creo que es interesante como ese turismo nacional también está descubriendo en el turismo comunitario una oportunidad para pasear para estar a lo mejor es cierto y hay que reconocerlo que le es caro pero hay distintos tipos de experiencias y hay algunas y por ejemplo cuando piensa uno en el salvador te puedes encontrar desde iniciativas por el problema propio que ellos han tenido de seguridad tan grave y te das cuenta que ese turismo ha crecido básicamente de la mano del turista nacional y del turista nacional que vive en el extranjero y regresa y ahí te encuentras iniciativas para clase media que puede gastar en un plato de comida una cantidad relativamente importante y hacen esa apuesta pero también te encuentras iniciativas de turismo comunitario muchísimo más baratas que la gente de la comunidad más cercana del gran San Salvador de las clases populares pueden acceder a esos lugares entonces que en el turismo comunitario hay una diversidad muy grande de posibilidades ¿tengo algo de tiempo? ¿o ya no? ¿cuántos llevo? ¿cuántos llevo? adelante porque voy de casa me voy a levantar porque ya estoy cansado de estar parado solamente quería terminar con un esquema que lo podría o sea de alguna manera lo querría poner en discusión ¿qué nos encontramos con el turismo comunitario? cuando uno repasa la literatura académica internacional que se ha generado sobre turismo cuando uno repasa la literatura académica que a nivel internacional se ha generado sobre turismo uno se da cuenta que el turismo comunitario se ha convertido casi en un campo de batalla de antropólogos sociólogos geógrafos en el cual los hay que están muy a favor del turismo comunitario y los hay que están muy en contra y que básicamente a lo que se dedican es analizar el fracaso el por qué no funciona y hay toda una literatura en torno a eso y frente a esa literatura yo creo que hay cosas más complejas que habría que iluminar creo que hay un error en los estudios en el análisis turístico que es los dos extremos el pensar que el turismo en sí mismo tiene todas las bondades y es un motor de desarrollo y por tanto de lo que se trata es de en términos académicos pensar cómo facilitar la operación de la actividad y toda la investigación está vinculada solamente a cómo hacer más viable el negocio turístico y tenemos el otro lado que le atribuye todas las maldades todos los problemas del desarrollo a una actividad no tradicional y todo el esfuerzo es pensar lo malo que tiene el turismo como factor problemático yo me inclino yo me inclino a pensar en otra cosa que es más que pensar en las bondades o las maldades del turismo me interesa mucho más pensar cuáles son las correlaciones de fuerzas que hay en una determinada actividad que nos ayudan a entender cómo funciona de una u otra manera esa actividad y por correlaciones de fuerza habla de quién domina el negocio turístico cómo son por ejemplo y cuando hablamos de gran turismo cómo son las condiciones laborales de los trabajadores del turismo cuáles son sus niveles de seguridad en el empleo de precariedad de salarios etcétera cómo esas grandes iniciativas de turismo se relacionan con la población local y con qué tipo de capacidad hay para parar destrucción ambiental o no la hay y entonces aplico ese esquema en el análisis del turismo comunitario entonces lo que me interesa es entender que el turismo comunitario es una actividad más que puede ser no tradicional pero que la comunidad tiene capacidad de releerlo en términos comunitarios y apropiárselo y que eso puede generar distintas dinámicas y que expresa correlaciones de fuerzas diferentes ¿qué quiero decir con esto y cómo lo aplico este esquema? hemos visto y reconocemos que es un sector no tradicional que se introduce en las comunidades y que eso genera problemas porque no es fácil aprender la gestión de esa actividad de ese funcionamiento que eso ha derivado en numerosos fracasos y ahí aparecen dos tendencias inicialmente cuando uno repasa la literatura lo ve muy claro el que dice esto es un fracaso nos equivocamos esto ha sido una mala ruta de desarrollo perdimos 20 años de cooperación o 15 años de cooperación apostando a proyectos que no iban a funcionar pero en cambio no se pone en cuestión las estructuras de cooperación que hicieron esas donaciones pero ahí hay un sesgo también un poco eurocéntrico en cómo se piensa esos fracasos pero bueno hay una literatura que pone muy el acento en el fracaso otra tendencia dice bueno es verdad esto fracasa mucho y la única manera de que pueda funcionar es vinculándolo con los grandes negocios turísticos y ahí aparece esa tendencia en la literatura ese esquema que se llama pro pobre o turismo pro pobre o pro poor tourism que focaliza y dice bueno incorpora el turismo comunitario en todo ese esquema pero dice bueno para el desarrollo lo importante no es la agricultura no es la producción no es la actividad turística lo importante es cómo las comunidades tienen capacidad de asociarse a las dinámicas más activas de la actividad turística en este caso de los grandes capitales por tanto ahí lo importante será cómo la gente de las comunidades encuentra empleo en un gran resort cómo la gente en la comunidad tiene capacidad de venderle un servicio turístico a a un gran resort o cómo tiene la capacidad de venderle un tour o de venderle unas artesanías para que se pongan a vender ahí y entonces el turismo comunitario está ahí dentro pero como una actividad marginal que tal vez algún día el gran resort le pueda contratar una actividad para ir a ver cómo palmean tortillas etcétera y ahí hay un esquema y hay toda una literatura muy fuerte en torno a esta dicotomía el fracaso y la viabilidad pero asociada a esta dinámica desde los estudios críticos en turismo hemos hecho una apuesta también o algunos hemos hecho una apuesta por entender que eso es es cierto ese fracaso es cierto que hay esos vínculos con los grandes mercados pero también hacemos una lectura crítica ahí y decimos esto nos está generando todas unas dinámicas de subordinación de incremento de las desigualdades porque en este esquema se lee la pobreza solamente en términos absolutos es decir cuánto dinero tengo en la bolsa si tengo más o tengo menos o en cambio de pensar qué tanta capacidad tengo de hacer cosas con el dinero que tengo en la bolsa qué capacidad tengo de influir en la municipalidad qué capacidad tengo de influir en cómo se gestionan los recursos públicos es decir la pobreza es un concepto que puede ser leído en términos absolutos o leído en términos relativos si lo lees en términos relativos te das cuenta que ese esquema de inserción en los grandes capitales no necesariamente te va a permitir a las comunidades tener más capacidad de control sobre su territorio y sus recursos y ahí es donde empezamos a pensar que hay otra dinámica que normalmente la literatura académica no está reconociendo y está quedando muy oscura que es las posibilidades que tienen estas formas de turismo comunitario como modelo de gestión vinculado a otro tipo de dinámicas y ahí por ejemplo empezamos a reconocer que hay un mercado muy fuerte muy grande en torno a los mercados de proximidad a los mercados de clase media baja en una dinámica muy poco reconocida porque no se ha puesto la atención en eso pero cuando uno mira mucho más detalle y no necesariamente digo en Costa Rica pero cuando uno mira con un foco más amplio y mira cosas que ocurren en Centroamérica que ocurren en América Latina se da cuenta que hay toda una dinámica de construcción del turismo comunitario que ha estado muy asociada a las necesidades del ocio de las clases populares que no han necesitado y que han tenido mucha capacidad de lectura de qué necesita ese cliente y cuando digo lectura es decir cómo organiza una poza que la gente pueda ir a bañarse que la gente pueda venir el domingo a pasear a estar entonces ahí en la literatura hay una ausencia muy grande que nos ayuda a describir casos de ese tipo de turismo de proximidad pensado para el ocio popular gestionado por grupos comunitarios grupos cooperativos grupos de mujeres asociaciones comunales que están dando respuesta a necesidades que están generando ingresos que están generando protección al entorno natural y que si no tenemos tiempo en el debate podemos explicar con mucho más detalle ahí hay una ruta y hay una ruta muy interesante y hay otra ruta que es que cuando el fracaso que empezamos a ver en muchas redes de turismo nacional de turismo redes de turismo comunitario que muchas veces nacieron al calor de los fondos de la cooperación internacional pero no necesariamente representaban las iniciativas más activas de turismo comunitario en cada país y que en muchos casos acabaron derivando en dinámicas muy burocráticas cuando eso se cae empezamos a ver que en el panorama aparecen otros actores muy importantes para el funcionamiento del turismo comunitario que han sido esos actores de intermediación que hacían de puente con el mercado que han sido turoperadoras comunitarias o especializadas en turismo comunitario que estaban jugando ese papel de acompañamiento de fortalecimiento de cohesión del turismo comunitario que están permitiendo ese vínculo con el mercado internacional con un mercado internacional de clases medias pero que puede viajar a estos lugares y hacerlo a través de estas estructuras en el caso de Costa Rica por ejemplo estoy pensando en actuar que es red y al mismo tiempo es turoperadora y está jugando ese papel de articulación con el mercado y ustedes por ejemplo hoy en Costa Rica tienen una de las dinámicas que estamos observando en términos latinoamericanos con mayor atención que es el fuerte desarrollo que han tenido las turoperadoras mirando con atención hacia el turismo comunitario y comercializando turismo comunitario pero ese desarrollo de turoperadoras comunitarias especializadas en turismo comunitario en alianza con redes etcétera ha ido generando toda una dinámica muy interesante de cohesión de fortalecimiento de mejora de calidad de estándares de calidad de asegurar el vínculo con el mercado de una forma muy potente y querría perdón que me voy a volver a mover solamente mostrarles una pequeña tipología de este tipo de estructuras de intermediación que han asegurado este tipo de dinámica para ese tipo de oferta de proximidad del turista nacional de clase popular etcétera ahí no operan las ni agencias ni turoperadoras ni nada ahí es un vínculo directo es una relación del turista directamente por el boca o oreja muchas veces por no necesitan de otras estructuras de mediación pero para asegurarse el vínculo con el mercado internacional ahí si se han necesitado otro tipo de estructuras y entonces ahí te encuentras redes y organizaciones comunitarias que han creado estructuras profesionales de comercialización que directamente estas redes por ejemplo es muy claro el caso de actuar que tiene la red como tal y dentro ahí mismo sin ponerle otro nombre tiene una turoperadora el caso de coprena que crea su propia empresa simbiosis y gestiona ahí con sus cosas que pudiera tener pero como esquema de la tipología funciona así la red tu soco en Bolivia que también tiene su propia estructura de comercialización coclaturs en Perú que trabaja en torno son cooperativas de café y crea su propia turoperadora interna dentro de su estructura para poder comercializar es decir hay en esta tipología un esquema que son redes que se han dado cuenta que necesitaban avanzar en creando estructuras profesionales para la comercialización y tener luego pues cosas muy avanzadas trabajando con turoperadoras nacionales con agencias mayoristas en Europa o en Estados Unidos haciendo ese tipo de papel este es un esquema otro han sido asociaciones civiles que estaban acompañando el turismo comunitario y se dieron cuenta de que o avanzaban en este aspecto de la comercialización o muchas de sus iniciativas se caían y crean también estructuras profesionalizadas de comercialización y aquí tenemos ejemplos múltiples como por ejemplo Travolution que es una fundación chilena que está trabajando ahí de una forma muy bien que crea también esa estructura de comercialización para asegurar ese flujo tenemos por ejemplo cuando decimos fundaciones civiles estamos hablando a veces de ONGs nacionales esa forma jurídica de asociación que viene acompañando a largo plazo y se da cuenta que sin ese salto hacia la comercialización no va a funcionar también nos encontramos alianzas entre redes que dicen bueno no podemos asumir una estructura profesional de comercialización y lo que hacemos es aliarnos con una turoperadora privada pero que tenemos un acuerdo a largo plazo con garantías con una serie de acuerdos que le permiten comercializar con confianza y utilizan esa fórmula y finalmente lo que nos encontramos son algunas turoperadoras privadas que no necesariamente han hecho una alianza con una red porque en el país pues las redes no funcionan o porque no porque no han podido hacerlo por esa área geográfica y que apuestan por tener este un acuerdo a largo plazo que no solamente están comercializando sino que están acompañando procesos capacitando mejorando los estándares de calidad etcétera y esto ha sido clave para que el turismo comunitario pudiera manejarse en estos marcos internacionales en los cuales no siempre era tan fácil esa relación de mediación con el mercado y que a veces la iniciativa comunitaria perdida en Yorkín no necesariamente va a tener la capacidad para conectar hay ejemplos diferentes por ejemplo el caso de finca Magdalena del que les hablaba antes en Nicaragua ellos están recibiendo turista internacional básicamente es un turista mochilero y ellos lo hacen no a través de turoperadoras sino a través de un buen posicionamiento en las guías el Lonely Planet y muchas de esas otras guías eso tiene otro tipo de virtudes y límites pero normalmente cuando la iniciativa el emprendimiento comunitario trabaja con el turismo internacional acaba necesitando ese tipo de estructuras entonces dentro de ese esquema que les dibujaba antes creo que hay cosas han habido rutas interesantes que valdría sistematizar mucho más seguro que también en las muchas de las iniciativas que aquí les pongo cuando uno las mira en detalle vamos a encontrar contradicciones vamos a encontrar dificultades pero nos hace un esfuerzo falta también un esfuerzo académico científico de comprender mejor qué está ocurriendo cómo están funcionando pero en este esquema no todo está fracasando hay cosas que están funcionando está siendo una oportunidad para la mejora de las condiciones de vida en muchas comunidades y las comunidades también con mucha sabiduría han encontrado vías estrategias para comenzar el mensaje final que querría dejarles y con esto terminar es que es cierto que el turismo es una actividad no tradicional es una actividad que costaba pero al mismo tiempo en muchas ocasiones la comunidad también tiene la capacidad para releer esa nueva actividad desde los ojos comunitarios reapropiarla reentenderla y readaptarla para la mejora de sus condiciones y creo que en el sector académico la universidad tanto como profesionales como con investigadores creo que ahí hay un espacio importante tanto para el acompañamiento técnico como para el acompañamiento desde la investigación que permita ir dibujando nuevos escenarios comprometidos también con la mejora de las poblaciones rurales y con las comunidades en América Latina y con esto termino y muchísimas gracias Muchas gracias a Ernest siempre es muy enriquecedor escucharlo y leerlo si quedaron con más ansias de tener bueno ya nos dio un amplio panorama muy enriquecedor definitivamente porque fortalecemos ampliamos conceptos y visiones como ha sido bueno todos estos largos años de Ernest haciendo su investigación con este tema en Centroamérica y su correlación con Europa entonces es muy interesante les recomiendo en la organización Alba un comercial que coste que no hay ni comisión ahí no les recomiendo siempre estamos muy necesitados de no 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 bajo la lógica el recurso educativo abierto es muy interesante porque siempre que hacemos trabajo de investigación o para ustedes estudiantes las tareas o los mismos consultores necesitamos esa fuente bibliográfica que nos oxigene que nos que nos de otros panoramas en la organización Alba Sud ellos en su página ustedes pueden bajar super interesante textos completos literatura completa de libros del grupo investigadores de la organización que ustedes pueden leerlos y bajarlos con toda propiedad porque ellos trabajan bajo la licencia Creative Common entonces respetando autorías y demás pero los pueden utilizar tienen videos tienen audiovisuales educativos que habla de toda esta realidad así como otros temas que ellos están abordando entonces muchas gracias Ernest nuevamente les comento que viene directo del aeropuerto no ha descansado la UNED lo tiene y ahora están esperándolo para hacer una entrevista entonces como comprenderán le hemos aprovechado bastante y pues nuevamente Ernest por su apretada agenda nos dio un espacio él tuvo pues esa apertura para poder estar el día acá con nosotros y por lo que veo necesitamos otra segunda visita Ernest sobre todo porque me quedó la mitad de la conferencia entonces cuando revisen el powerpoint van a ver cosas que no que no les pude contar pero ahí me disculpan está y lo pueden leer el powerpoint Ernest nos lo va a mandar si nos anotaron el correo electrónico y está clarito con mucho gusto se los vamos a mandar a todos no es que a veces sucede que uno no entiende letras se hicieron un ganchito entonces se nos complica de igual forma vamos a colgarlo en la página de la cátedra turismo sostenible de la UNED y si usted nos permite lo colgamos ahí y no sirve qué pena vamos a buscarle un pilot como buen profesor tiene un pilot pasamos al espacio de interactuar un poquito más con Ernest no sé si alguien tiene alguna pregunta comentario si les voy a pasar el micrófono para que nos puedan también como tenemos personas que nos están siguiendo por ONDONET en internet entonces necesitamos usar el micrófono no 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 ella no iba a preguntar está viendo la lista ah bueno santo dios y aquí estoy bien muchacho bueno muy buenas tardes muchas gracias vean así a mí mi percepción del turismo rural en Costa Rica a mí me parece que que no no hay una suficiente un apoyo digamos planificado y a largo plazo de de parte de por lo menos del ICT digamos está el producto del turismo pero si siento que los que las iniciativas han caminado muy solas sobre todo por lo que representa el otro turismo en el volumen de flujo turístico entonces por lo menos así lo siente uno y y si si creo que hay hay un verdadero acompañamiento de las universidades públicas sin embargo esos acompañamientos requieren de más acción a veces creo porque a veces si hay hay proyectos donde si hay una acción después de investigar pero muchas cosas se quedan ahí en en teoría digamos se quedan investigaciones guardadas que que a las comunidades se conoce mucho pero a veces no se no se aplica y también a veces hay como una bueno por lo menos en las iniciativas de turismo que ellos se ilusionan mucho sin verdaderamente saber digamos saber si eso se va a llegar a comercializar sin conocer tan siquiera piensan que con tener donde hospedar la gente y un tourcito de ordeño y ahí y un facebook ya con eso les va a llegar gente entonces esa esa ese primer alegrón digamos que hay en esos proyectos a veces los decepciona y hace que se alejen de eso y bueno algo que también yo creo que ya no sucede tanto aquí pero que pensaban que iban a dejar de ordeñar para hacer turismo iban a dejar de sembrar maíz y entonces bueno ya hay muchos proyectos que lo han entendido y siguen con su rutina de agrícola o lo que tengan y el turismo se incorpora a eso maravillosamente entonces mi pregunta es esa bueno ya usted tocó un poco ahí lo de la comercialización pero si a veces para que llegue a un mayorista europeo un producto de turismo rural si pasa si pasa un tiempo y no todos están en actuar y en coprena verdad y hay muchas iniciativas sobre todo de fincas y cosas que quedan fuera de eso y que y que a veces se la ven ahí difícil nada más gracias gracias maynor buenas tardes yo quiero destacar algo que dijo el señor bueno Ernesto ajá creo que nos hace una invitación a releer tener otra visión otra concepción de turismo y releer la realidad en el campo por ejemplo el turismo pero hay otro punto que usted destaca que es el acompañamiento de las políticas públicas y bueno nuestro país dentro de la concepción bueno yo no soy de este campo del turismo bueno soy de ciencias sociales pero si en realidad como se ha impulsado de cierta década los expertos acá ustedes saben muy bien pero el turismo como la alternativa ajá a lo que es a otras opciones que se han dado para digamos sacar de la pobreza ese es como lo el norte digamos ahora hablando del tipo de desarrollo ahora que es exactamente dentro de las políticas públicas que se ha estimulado que se ha impulsado para salir de la pobreza y ahí yo creo que hay algo que me encantó quiero decirle que me gustó mucho su enfoque porque realmente no es un enfoque comercial y quiero pedir disculpas porque venía prejuiciada y yo dije nos va a hablar sobre el turismo empresarial y el turismo de enclave y todo eso mis disculpas se lo digo de frente y ese enfoque me encanta ¿por qué? porque precisamente nos hace como releernos y autocriticarnos de qué es lo que queremos como desarrollo para nuestro país el turismo siendo una una vertiente de esto entonces ese turismo comunitario ese turismo rural que exactamente es como que lo dice y yo lo puse acá usted no lo dijo pero yo lo puse es fortalecer nuestra identidad usted dijo una palabra acá que yo lo anoté que era a ver a ver a ver a ver donde lo puse perdón que era la capacidad que decía de vernos diferente y dijo un enfoque del punto crítico eso la pobreza en términos de de vernos sino la capacidad de insertarnos y yo le puse entonces fortalecer nuestra identidad y nuestra identidad es exactamente que desde que cómo nos vemos cómo nos sentimos qué hacemos y allí yo creo que lo que decía el señor bueno la vaca sí sí pero la vaca entonces hacer otra lectura de ese ciclo productivo y ese revalorizar lo que tenemos y ahí es donde yo creo que realmente nuestro país y nuestra región centroamericana tenemos un gran reto pero eso tiene que ver con las visiones y esto realmente es un asunto ideológico don Ernest hay que cambiar tenemos que cambiar gracias Roxana el señor y si no hay más bueno cerramos con la compañera qué bueno encontrar gente que estamos con el TRC hasta las orejas digamos Jorleni y otros compañeros me conocen mi nombre es Hernán Jackson trabajé cuatro años como director comercial de Symbiosis Tour Coprena tuve que andar con el sombrero por toda Europa y Estados Unidos en todas las ferias de TRC y el ICT cuando yo llegué a Coprena tengo 30 años de estar en el turismo se me cayó el pelo ahí para mí fue muy muy fuerte de la comercialización del macro al TRC porque yo tenía que crearle a Coprena toda una estrategia comercial de 25 cooperativas diseñar el producto armar el clúster capacitar a la gente en los programas y salir a venderlo teniendo un gran equipo consultor y Jorleni sabe la gran capacidad que hay dentro de Coprena y otros colegas pero al final cuando el BID terminó el proyecto y a mí me pagaba el BID ya el negro no tenía la operación frijoles y las cooperativas no me podían pagar el salario y menos una gira Europa de 15 días entonces mi estrategia era precisamente crear en el mix del turismo regular programas cortos de turismo rural comunitario y que sucedía que mucha gente esas cuatro noches de turismo rural cuando coges el clúster y ves que en el entorno existe el producto pero la gente todavía dejó la vaca media ordeñada porque tenía que ir a dejarla a los chiquitos y hacer la tortilla media palmeada y cuando llegaba el turista ya y se encontraba todavía la señora con los rulos puestos y la loca suelta entonces ¿qué sucedía? imagen o sea yo llegaba a Francia me reunía con un turoperador le ponía lo gran bello que es Costa Rica en el TRC yo había hecho todas las rutas todos los productos me comía todo el producto tenía que saberlo distinguir pero la realidad era otra o sea el servicio mucha gente y me encantan las iniciativas de actuar y eso que nos veíamos como competencia pero Kira y yo en una feria internacional hacíamos por una alianza porque en Costa Rica el TRC se mira como cuarto producto dentro de la marca país pero ¿qué sucede? por más que quiera el ICT no hay todavía fondos para una buena comercialización entonces como decía el caballero construyeron el techo yo tuve iniciativas en Coprena con inversiones de fondos no reembolsables de 5 millones de dólares hicimos todos los albergues hicimos todos cuando estuvimos allá en Talamanca a la par del proyecto de las mujeres que era la competencia de ellas regalarles 25 chalecos y se perdieron los chalecos ¿por qué? yo creo que aquí el tema es muy fuerte y excelente su exposición lo felicito excelente muy acertado pero considero que todavía en la parte académica a los chicos que están aquí atrás no piensen que entrar a turismo es vacacionar no, no son obras nalga haciendo callos no en los pies es salir a hacer cursos pero saber ordeñar una vaca a más de una de estas chiquitas la ponen a ordeñar una vaca y se le cagan la mano y se asustan porque esa es la verdad gracias buenas tardes muchísimas gracias mi nombre es Fabiola Arguedas yo trabajo en el turismo del sistema nacional de áreas de conservación primero felicitarlo por la presentación muy interesante yo soy profesional en turismo y también como jovencita que soy verdad pues también vamos conociendo poco a poco todo este tema turístico que se desarrolla en las comunidades a nivel del programa de turismo pues ahorita tenemos un empréstito con el banco interamericano de desarrollo y pues hay un componente que se enfoca mucho en el trabajo de sector privado con las comunidades con actores locales y vieras que para el SINAC todo esto también ha sido una experiencia nueva porque nunca habíamos tenido ese contacto o esa relación directa del trabajo con las comunidades siempre siempre los veíamos ahí están las áreas de conservación están los funcionarios administradores guardaparques teníamos a las personas en las comunidades pero nunca nos acercábamos a ellos ahora con el proyecto pues ya los coordinadores o las personas los compañeros profesionales en turismo destacados en estas áreas protegidas pues ya han tenido un mayor acercamiento con ellos entonces hemos logrado capacitarlos ahorita estamos identificando unas iniciativas pretendemos desarrollar unos encadenamientos turísticos entonces es una experiencia muy positiva porque después de nunca trabajar con ellos y de que las personas en las comunidades siempre nos veían como enemigos que ahí viene el guardaparque el policía va a quitarnos las cosas ahora no ahora hay un trabajo muy coordinado ¿verdad? entre áreas protegidas y las comunidades y eso es lo que queremos ¿verdad? seguir fortaleciendo día con día ese trabajo con ellos yo sé que no es fácil ¿verdad? es hay que hacer muchos estudios como decía el compañero muchas veces uno llega y les pide mucha información a las comunidades y se queda así como bueno siempre me vienen a pedir información pero nunca vemos los resultados ¿verdad? entonces lo que se pretende es eso ¿verdad? fortalecerlos ok yo tengo una iniciativa pero bueno ¿cómo hago yo para poderla llevar a cabo? entonces dentro del proyecto lo que se pretende es eso primero capacitarlos y decirles bueno esto se hace de esta forma ¿verdad? se les hace primero el estudio ustedes cuentan con esto pero necesitan de esto para que ustedes puedan seguir adelante ¿verdad? no es llegar a pedirles información por pedirles sino que ellos sientan ese gran apoyo entonces por parte del SINAC lo digo es una muy excelente iniciativa y hemos visto resultados muy positivos gracias a esta relación ¿verdad? porque salen beneficiados tanto ellos como nosotros también así que muchísimas gracias por esta presentación y creo que ahí sí lo voy a estar buscando ¿verdad? para solicitarle más información gracias y cerramos para darle un pequeño espacio a Ernest y que Alonso nos haga un breve cierre Jorleni bueno Ernest es un placer tenerlo por acá este bueno yo creo que la exposición sumamente detallada y amplia y nos da toda la panorámica digamos de de los elementos comunes denominadores del turismo rural en Centroamérica yo creo que para efectos de Costa Rica ahí pues obviamente calzan perfectamente todos esos factores incluso de algunas de las limitantes o debilidades y ahí yo creo que es como que agregarle nada más el tema de la falta de visión empresarial digamos por parte de esas iniciativas de turismo rural comunitario porque lamentablemente como Ernest mencionaba muchas de esas iniciativas fueron financiadas por recursos de la cooperación internacional y fueron proyectos cortos de uno o dos años incluso se dieron procesos muy abruptos de retiro de asistencia técnica a estas comunidades y de ese lapso luego de ellos insertarse en el mercado pues obviamente es bastante difícil además que la actividad turística por sus particulares características de intermediación que no es igual que vender un producto a vender un servicio pues tienen una serie de implicaciones entonces en ese caso esto ya hablaba de las agencias de cooperación que financiaban proyectos a muy corto plazo y eso también de una u otra forma fueron de los grandes pecados de las agencias de cooperación de las organizaciones y me incluyo que en su momento también intermediamos estos procesos de que no les potenciamos a estas iniciativas turísticas a planificar más a largo plazo y planificar su propio desarrollo entonces algunas cosas se quedan en el camino y no deja de ser una gran debilidad en el proceso y en el caso nuestro a pesar de que se han hecho muchísimos esfuerzos de incidencia política por más de 10 años en el tema de turismo rural comunitario y se han tenido bastantes logros hay muchísimas cosas más que hacer evidentemente porque creo que Hernán mencionaba ahora que el turismo rural comunitario como cuarto producto turístico que así se nombró hace bastantes años a pesar de eso en el plan de desarrollo del instituto costarricense de turismo no aparece como cuarto producto sino los tres productos tradicionales de promoción internacional y aparece turismo rural no turismo rural comunitario como un producto potencial entonces hay ciertas todavía dolencias en ese sentido en la parte de incidencia política a pesar de estos esfuerzos y que si bien es cierto ha quedado mucho en las agendas y en los discursos políticos no se visualizan acciones prácticas del ente rector de esta actividad acá en el país o sea todavía realmente hay muchísimo atrecio que hacer y para finalizar nada más yo creo que es un pendiente tal vez que yo creo que tiene la academia y a nivel de reflexión y autocrítica también que yo creo que para estos procesos de incidencia política se necesita mucho soporte técnico y académico y yo creo que las grandes debilidades que tenemos es que se ha investigado poco sobre el sector entonces yo creo que tal vez nada más a manera de reflexión si en algún momento en la UNED se pueden hacer algunos esfuerzos a través de algún proyecto en una investigación fuerte y se han hecho algunos esfuerzos ya de investigaciones pero todavía quedan un poco cortas realmente yo creo que como universidad creo que es un reto importante y un aporte importante para el sector digamos en ese sentido poder apostar un poquito a eso entonces por ahí y muchísimas gracias Enes bueno yo le inicio de la carrera entonces ahí nos vamos a sentar para ver esa línea de investigación no, no pero no es que es castigo sino que claro que es una posibilidad Ernest Muchísimas gracias termino bueno quiero empezar por donde donde estaba hablando Jorleni ¿verdad? y recordar una anécdota que desgraciadamente en un encuentro de turoperadoras de turismo comunitario que organizamos hace un par de años con la participación de ocho turoperadoras comunitarias en ese momento de la reunión que era una reunión muy rica de varios días para compartir experiencias etcétera llegaron unos profesores de la universidad no voy a decir cuál y estuvieron acompañándonos un rato en ese rato que nos acompañaron hicieron un par de intervenciones absolutamente fuera de lugar de lo que estaba discutiendo de lo que había ahí y al terminar la reflexión de uno de los compañeros fue qué triste que la academia no esté a nuestro lado acompañándonos trabajando entonces yo opuesto no sólo por otro turismo comunitario también por una academia comprometida realmente en sus procesos de formación de profesionales y en sus procesos de investigación realmente comprometida con rurales y nos hace falta una investigación como decía Jorleni muy vinculada y apegada a esas necesidades dicho esto y diciéndolo con respecto a España creo que también es verdad que aquí seguro que ustedes ven límites ven limitaciones pero creo que hay un avance mucho más grande que en otros lugares y estoy convencido de eso no lo digo porque esté aquí hoy diciéndolo sino porque lo creo por ejemplo ustedes han hecho una cosa que a lo mejor no se valora suficiente y tiene mucha importancia no solo aquí en Nicaragua en El Salvador en Ecuador esos vínculos que se han ido construyendo entre estudiantes principalmente estudiantes de turismo pero de otras materias también visitando comunidades rurales yendo pasar eso ha ido generando también una experiencia una vivencia y en compromiso político con las comunidades y ahí hay un espacio que no podemos perder y al contrario hay que fortalecer yo creo que por ahí vale la pena que en otros lugares no necesariamente se hace tanto entonces creo que por ahí la o sea por un lado animar que realmente vale la pena una formación aún más comprometida de las comunidades una investigación que nos sirva a escalas diferentes para las comunidades y seguirle apostando eso no estemos diciendo que haya que empezar de cero se está haciendo y vale la pena hacerlo más porque es necesario también para las comunidades creo que hay un aspecto de las cosas que ustedes dijeron que bueno me quedo con algunas que quiero compartirlas especialmente es verdad seguro y ustedes tendrán toda la razón y lo conocen bien de todo lo que queda por hacer en las políticas públicas pero también es verdad que cuando ustedes aprobaron la ley de fomento del turismo rural comunitario yo recuerdo que entrevisté a Jorleni a Akira y Olivier porque sabíamos que eso era un paso muy importante que se estaba dando en América Latina y que a lo mejor ustedes a la vista de los resultados o como se ha reglamentado muchas veces pero sigue siendo un punto de referencia recientemente en Barcelona estaba dando clases yo en la escuela de turismo de hotelería de Barcelona con un grupo de estudiantes de República Dominicana que vienen cada año como unos 20-30 a formarse becados por el gobierno y una de las cosas que estábamos estudiando y analizando era la ley de fomento del turismo rural comunitario de Costa Rica también les podíamos compartir qué limitaciones hubo para seguir avanzando en eso pero también es verdad que aquí se han hecho muchos avances y eso se nota también en el desarrollo que han tenido las iniciativas cuando uno compara con lo que está ocurriendo en otros países de la región también se da cuenta que el papel que ha tenido el acompañamiento de las redes de la universidad de hasta cierto punto también de las instituciones públicas ha generado toda una dinámica que ha contribuido en mucho al fortalecimiento de las iniciativas comunitarias y eso permite que haya iniciativas emprendimientos que no solamente puedan operar en términos familiares sino que puedan operar en términos superiores de agregación en algunas cooperativas en algunas asociaciones etcétera que en otros casos lo que te das cuenta es que esa falta de acompañamiento o de un acompañamiento de calidad ha acabado dando niveles de fracaso muy superiores y que al final el turismo comunitario esté funcionando básicamente en términos de estructuras familiares entonces yo creo que eso es cierto lo que ustedes dicen y es necesario que lo digan pero permítanme que también diga que lo que están haciendo o lo que han estado haciendo ustedes en Costa Rica desde otros muchos lugares de América Latina también lo estamos mirando y creo que ha valido la pena y es cierto que el sector en estos momentos se encuentra más débil que años atrás es verdad y que se debe a múltiples factores pero a pesar de eso cuando uno mira las iniciativas y los emprendimientos en su lugar en su funcionamiento en sus dinámicas pues hay cosas muy interesantes y hay cosas de las que uno también puede aprender mucho y cuando uno ve por ejemplo que muchas iniciativas ya no es actuar o en otro caso ya no es cooperar a quien más les vende quiere decir que ahí hay un montón de iniciativas que están vendiendo en el mercado nacional que están vendiendo en el mercado más amplio con turoperadoras recuerdo hace poco una entrevista hace como 15 días cuando estaba aquí en Costa Rica después fui para Nicaragua pero tuvo una entrevista con una turoperadora relativamente importante y una de las cosas que me pedían es lo único que nos preocupa es que no tenemos suficientes destinos donde destinar a nuestros turistas cuando nos encontramos que ya están las reservas bloqueadas porque hay mucha demanda entonces a futuro lo que nos está preocupando es que no tenemos suficiente oferta y no necesariamente me estaban pidiendo oferta con el CST estaban pidiendo oferta de las muchas que están funcionando y que ellos querrían poder con la declaratoria poder mandarlos y había también una demanda ahí y eso no está ocurriendo en otros países eso es una realidad que ustedes y también tendrá una nueva etapa que habrá que investigar qué implicaciones tiene que tantas turoperadoras estén posicionando atención en el turismo comunitario qué tipo de demandas tienen ellas qué cambios pueden generar qué dinámicas pero eso es una etapa es decir entiendo y es absolutamente lógico que cada uno desde donde es vea más los límites pero si miramos en perspectiva tal vez me toca hoy hablar en términos de estímulo ¿no? del positivo y quiero hacerlo lo que se ha hecho aquí por sus límites hay muchos aspectos positivos y de mucho y de impacto entonces sí quiero animar a los estudiantes a seguir trabajando en esta dirección merece la pena y hay muchas cosas que se pueden hacer porque además este acompañamiento del que hablaban ustedes es imprescindible conseguir acompañamientos democráticos que no sean sustitutivos que no generen que no sean generadores de mayor dependencia que fortalezcan el liderazgo local que fortalezcan el liderazgo de la gente saber acompañar es muy importante porque si no lo que nos encontramos como bien decía Jorleni es muchos casos que se acaba la gente abandonando aburrida de las cosas como se han hecho entonces generar y aprender acompañar y aprender a que uno no siempre es el protagonista que hay momentos que le toca ser protagonista pero hay otros muchos momentos que le toca ser actor secundario y fortalecer los procesos y saber cómo democratizar esos procesos eso es un aprendizaje muy importante pero por el que le vale la pena apostar porque si no lo que nos acaba ocurriendo es que muchas iniciativas acaban fracasando porque no han podido despegar porque en lugar de acompañarles se han sustituido los liderazgos o se han generado dependencias cuando no tocaba generarlas o se ha generado mucho dinero y de golpe se ha retirado ese dinero y la gente no ha tenido el tiempo para construirse entonces no es fácil y es un saber técnico de la experiencia saber acompañar estos procesos y aquí hay mucho por aprender y por hacer entonces finalmente yo para terminar diría vale la pena es un sector que merece la pena necesita acompañamiento técnico y hay un rol de la academia para formar esos acompañantes para formar esos investigadores y investigadoras que pueden aportar cosas que nos contribuyen a mejorar políticas públicas que también nos generen más recursos orientados hacia el mundo campesino y el mundo de las comunidades y con esto querría terminar y muchísimas gracias muchas gracias Ernest Alonso Rodríguez hará el breve cierre de la actividad bueno en realidad breve bueno primero que nada agradecer a don Ernest la visita es la primera de un montón verdad esa es la idea y esa es la gran tarea también de la UNED en el sentido de poder establecer mayores vínculos desde el punto de vista académico con don Ernest y por qué no con la misma universidad con la cual él está trabajando y bueno sin duda para la UNED es un gran honor haber tenido a don Ernest por acá por toda la investigación que ha tenido durante años décadas prácticamente nos contaba que estuvo vivió en Nicaragua durante 10 años y la ha llevado también a conocer diferentes realidades de algunos países de Centroamérica entonces tiene una visión muy integral de toda la realidad de lo que es el campo turístico en el caso centroamericano y en el caso costarricense bueno nosotros somos testigos verdad de las grandes investigaciones que ha hecho ha sido muy crítico también verdad si bien don Ernest lo bien lo dice hoy de todas las grandes potencialidades que no solamente tiene Costa Rica sino Centroamérica también ha sido muy crítico y eso hay que verlo con buenos ojos verdad porque la academia tiene que ser crítica y reflexiva y recuerdo el trabajo decente nunca se me va a olvidarlo esa frase que él decía una vez casualmente a raíz de por ejemplo de algunos hoteles alguna infraestructura que se hacía en el lado de Guanacaste y bueno y se presentaban algunas preocupaciones con respecto a los trabajadores que estaban construyendo esos hoteles y entonces a mí me parece que también desde el punto de vista académico toda la investigación que ha hecho Ernest es sumamente excelente bueno yo quiero rescatar algunos elementos que de la presentación del día de hoy que nos decía verdad por ejemplo él nos dividía la presentación en tres partes verdad las diferencias del turismo comunitario los aportes los procesos de comercialización y al final de cuentas se nos deja en la gran tarea nos deja como conclusión lo loable que ha sido el turismo comunitario verdad o sea si bien se han tenido algunos problemas en algunos emprendimientos que se han generado y ya lo hemos visto algunos compañeros lo han lo han lo han mencionado el día de hoy verdad que falta mayor política falta mayor acompañamiento institucional por parte de las instituciones del estado a final de cuentas los emprendedores verdad han sacado la tarea y muy buena en el caso particular los beneficios que ha traído desde el punto de vista de la relación de género por ejemplo la dinamización de la economía y lo más importante bueno quizás por mi formación y es donde yo me he vinculado en los últimos años con un poco con Susanita hemos venido haciendo mancuerna de trabajo que la parte identitaria la parte cultural que eso ha sido en el caso de Costa Rica una de las grandes críticas que se ha tenido que nos hemos nos hemos enfocado principalmente en los últimos años y en las últimas décadas principalmente la parte de lo que es el turismo verdad la parte ambiental y hemos dejado de lado por decirlo de alguna manera esa parte cultural la parte histórica y se convierte a final de cuentas en elementos potenciales para el campo turístico y una de las cuestiones y una de las cuestiones que es muy válida y que tiene el turismo comunitario es casualmente el rescate de los elementos identitarios la puesta en valor no es el rescate yo digo la puesta en valor de todos los elementos identitarios que tiene las diferentes comunidades el país las regiones entonces eso es como más que todo los elementos más importantes que se pueden rescatar después otro elemento que me llama sumamente la atención bueno además de los diferentes aportes es todas las oportunidades verdad él decía me llamó sumamente la atención y eso es casualmente uno de los grandes errores que algunos emprendimientos han tenido que lo ven se enfocan solamente en verlo como una actividad como hacer producto y producto y producto verdad y bueno nos decía muy claramente que es lo como un modelo de gestión o sea hay que comenzar a trabajarlo desde el punto de vista como un modelo de gestión en el cual junto con la comunidad con los grupos organizados aprovechemos todo lo que es el recurso que tienen nuestras comunidades no queda más verdad bueno de nuevo agradecer a don Ernest por toda la colaboración y de hecho toda la agenda tan apretada de hecho Ernest aquí no saben pero viene de Nicaragua viene de nuestro país vuelve a otro país de Centroamérica y regresa a España en cuestión de horas entonces agradecerle esa agradecerle bueno agradecerle toda esa colaboración y la disponibilidad de haber aceptado el haber venido ahora se va a grabar un programa de radio el cual va a estar disponible si no me equivoco en Onda Onet para una entrevista en la cual se va a colgar en nuestra página para que cualquier persona tenga ese material disponible y lo pueda escuchar de manera diferida igual lo pueda reproducir para sus estudiantes sus compañeros grupos de trabajo etcétera muchas gracias nuevamente les tenemos un refrigerio para que puedan compartir un ratito por acá y les agradecemos el apoyo a una lista que tenemos ahí para apoyar la ley participativa de radio y televisión que lo que se busca es abrir más el espectro a otros medios como por ejemplo las comunidades que puedan tener su propia frecuencia entonces por ahí anda la listita si nos pueden apoyar necesitamos recoger firmas muchas gracias y aprovechen el refrigerio gracias 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 gracias